¿Estás lista para la entrevista a Pedro Cantura de Bia? Gracias. Un poco no pienso. Tengo muchas preguntas, pero sí, obviamente... ¿Tantas? Tenemos poco tiempo. Pero yo tengo mil preguntas. ¿Aquí está el regalo para Pedro? ¿El regalo? Sí, sí, vamos a ver. Voy, vuelvo. Pedro, muchas gracias por aceptarlo. Esta sí que es un placer, ¿no? Sí. ¿O no? Después de 54 años, en general... Ay, lo tiene bien contado, porque yo decía más de 50, no sabía cuánto... ¿Usted? Bueno, mi canal salió al aire en septiembre del 69, yo estoy bebeando. Técnicamente son 55, legalmente es 54. Pero muchas gracias por invitarnos con Kira acá a la que es Subgalacate. Me imagino... Súper bien, agradecido. Un gusto, de verdad. Me imagino que han sido 50 años de... Más de 54 años. ¿Vuelvo a ser campeón por un lado de usted? Sí, es que el saldo es absolutamente que un número se sume. O sea, no me voy a decir, no me haría acá. ¿Quién ha sido alto? Estaría en otro lugar o estaría muerto. Son las únicas dos posibilidades que te dan. Pero como tú hablarías de esos altos... Obviamente que ha habido altos en la... Ha habido momentos difíciles, otros gratos. Pero en lo global, en lo general, en lo que estuve... Te reitero, la cuenta es muy, muy... Agorado. ¿Y alguna vida no se ha sido cambiarse de PML? Por supuesto. En más de alguna ocasión. ¿Cuántas más tiene que contar también eso? No, no sé. No, pero vale. Sí. ¿Y de todos los que eran buenos? Creo que sí. O sea, hemos denominado grandes, creo que de todos. Sí. ¿Quién ha hecho de seguirse sin privar? Yo creo que... En el trabajo, como en la vida, en las cosas que uno hace... Tiene que tener la camiseta puesta. Si no se actúa con pasión, si se actúa con indiferencia, con instancia, con pragmatismo... Uno termina siendo un bloque de hilo a disposición de un refrigerador. Y de eso no se trata. Uno tiene que... Tiene que poner afecto. Yo creo que yo... Yo soy una persona que entrego afecto en lo que hago. En la forma en que me relaciono. No. Soy... Un tipo que juega a la mitad de la cancha, mirando lo que pasa. ¿No te digo nada? No te digo nada. No te digo nada. Sí, alguna vez, evidentemente... Sí, alguna vez que... Existió alguna positividad que estuve muy cerca. Pero, afortunadamente, siempre sufrió algún obstáculo de última hora que impedía dar un paso que seguramente hubiese sido equivocado. Y esta casa de Pedro, pequeña en la que estamos, parecía a la que era otro programa. Bueno, esto fue hecho también para que la gente que... Que viene a... A la... A la casa de Pedro, espere... Que si no, esto fue hecho a propósito de Tent House. Que me regalaron después de 54 años. Bueno. Bueno, hablando del programa. ¿Cómo se siente su nuevo programa? Como Pedro, por su pasado. Además, que está compartiendo con Yarina Reina, Diego Riltia. Entonces, son otra generación. Que conocerles cómo viene esta etapa con usted. Ahora, de otra generación, es cierto. A mí me gusta trabajar por la gente joven. Yo en la radio, por ejemplo, trabajo con equipos de gente joven. En otros proyectos que antes hice aquí en el canal. En último fue el sillón de Pedro y el sillón presidencial también. Era todo aspecto muy joven la que me acompañaba. Y eso me da... Me da ánimo. Me estimula. Lo paso bien. Eh... Yo digo que los viejos que llevo están en calendario, ¿no? En calendario. No me lo escribí. Oye, usted está aquí con Pedro por su plaza. Oye, en otro día vimos a otra persona que se andaba pasando con Pedro por su plaza. Aquí dirá tú. Y usted la empezó a dar por ahí. Sí, sí. Eh... La verdad es que fue una casualidad. Eh... Y ella tuvo una... Una... Disposición fantástica. Porque ella venía... Bajando... Del segundo piso de este salón de actos, de eventos aquí del Tenar. Estaba participando en la entrega... Del premio Anatelle este año. Y... Eh... Alguien de nuestra producción, Juan Carlos Alarcón. No sé bien. Pero la... Se dieron cuenta que venía bajando. Bien. Hicimos una operación comando. Tiene que... Logramos atraparla y llevarla... Ah... A la casa de vidrio y conversar durante un rato con ella. Creo que fue el primer colapso que se ha notado este... Eh... 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 Este... Programa. Bueno, la pena. Estuvo... Estuvo bonito. Estuvo bonito. Estaba muy bien. Se sentía muy contenta. Parece que lo había pasado muy bien en esta entrega. Ah... ¿Viste que el dueño de casa acá? Bueno... Apareció un cabareí mucho especular. Estaban negociando. Porque usted nos dice que andaba en una actividad. Yo decía... Habrá venido a firmar el nuevo contrato por TVN. Estaba bajando el segundo. Sí. Y el tercero. Pero... A uno. Pero... Sí. Pues... El asesor que sube hasta... Hasta la dirección del cadena y baja al segundo... Y después acá. Y sí, a la... A... Al departamento de prensa en menos subeño en menos dos. Usted le gustaría compartir con una persona que... Contó... Ella, compartí con ella. Ella se formó acá en TVN. Así que... Yo le tengo mucho cariño. Nos conocemos desde hace mucha tiempo. tiempo y evidentemente yo creo que ya a ser siempre bienvenida de vuelta a esta gana si algo. Otra de las cosas que han pasado a ver en este trigo de Pueblo Pedro con su casa es que vivo en Catibarrera, como está diciendo, ¿cómo Catibarrera? ¿só pescado? ¿verdad? y me parece que está inocado. No sé, uno de pronto puede terminar molesto por alguna pregunta que no le agradó, por alguna pregunta que le hace sentir incómodo, forma parte del juego de ida y vuelta y uno tiene que aceptarlo, que ella se haya molestado. Yo no fui particularmente agresivo, sino que hice las preguntas que la gente le estaba esperado. ¿El sonador como Bonilla? Yo hice la pega, ella, yo no sé si ella esperaba otro tipo de revista, no sé cuán, pero no fue particularmente, yo no hice afirmaciones a través de las preguntas, fui cuidadoso, le pregunté las cosas que han estado en la opinión pública en el último tiempo, en la panestra, como tú dices, desde que ella después de cambiar hasta ahora, nada más. Además, este programa es buena onda, usted no era mi intención como atacarnos. No, mira, había un tono de ataque, no, estoy de acuerdo contigo, no había un tono de ataque, la recibimos con mucho cariño, la despedimos con cariño, pero ella, ella se fue muy moned, cosa que pasa, sí, que esto va a pasar siempre. Bueno, usted ha entrevistado muchas personas en la ruesa carrera, pero alguien en especial que quiere entrevistar aquí en Paul, pero por su parte. Soñé. A mí me interesa entrevistar a todos los personajes que estar en este momento en la palestra, que estar en primer plano, pero yo pensé que me gustaría entrevistar al papa o su pueblo. Así que, bueno, uno siempre tiene intenciones, ves, a los blanes, de tener grandes personajes en un programa. Sí. Nada más formó el papa, ¿no? Así que, bueno, uno siempre tiene intenciones, ves, a los blanes, de tener grandes personajes en un programa. Sí. Sí creen en Dios. Pues ya lo montaba. Uy, creo que usted lo va a hacer seguramente. Uy. Uy. Ustedes cómo hay con la veloca emprestente usted, cristiana, católica. Yo soy, no soy de origen católico, de familia católica, me considero un creyente en viticolos siente que en todo lo que pasa con la iglesia todo eso se demoró el piso me siento por eso me siento un creyente en viticolos no me llega para decir que yo soy en Japón bueno yo creo que hablamos de tema de deporte pero no sentimental si tienes una matrimonio con Jimena más de 20 años ¿cómo nace esa historia de amor? yo creo que a mí pocos conocen la historia de mí a quien le gusta el amor a quien le gusta el amor a quien le gusta el amor no son fuertes en cualquier primer estilo va a tener a mi lado una mujer fantástica sí, me conocí cuando ella era grande yo estaba solo y estaba decidido a estar solo había tomado esa determinación para el resto de mi vida ¿Y por qué había tomado esa determinación? Porque a buen golpe me había unido un fondo. Un poco más que dos. Es que igual a... Y no un solo un... Y no un golpe de remita de cancha, una derrota por culiado. Si es la cero, mamá. Entonces, había tomado la decisión de estar solo. Y de pronto, casi por casualidad, casi por coincidencia, conozco a Kibela. Y empezamos a compartir hasta que nos transformamos en pareja. Llevamos 22 años. ¿Ven menos? 22 años. Estamos casados, al fin. Tenemos una relación sólida, diría yo. Una relación de gente grande, aunque ella es mucho más chica que yo. Viven juntos. Bueno, el tema de la... ¿Tienen que conocer bien? Yo soy Spartanis. ¿Qué te puedo decir? Bueno. ¿No podríamos dar clases? ¿Dar clases? En tu ambiente. Para los dos. El tema de la... Era tema, quizá, ¿o no? No lo sé, en este caso, en el caso mío, de verdad que no ha sido tema, porque no hemos tenido conflictos de ninguna, conflictos grandes. Siempre hay cosas, puede haber alguna diferencia, pero conflictos grandes no hemos tenido, así que no es que haya parecido, qué sé yo, la edad, el trabajo, los gustos. No, no, es lo que hemos tenido, es una buena posibilidad de compartir lo bueno de una pareja que funcione. Creo que por ahí anda la cosa. No sé si lo explico. Sí. Y por ahí, te digo, apuesto, me voy a llegar un poco más con el tema de quizá, socialmente, la gente antes lo veía más barro que yo, ¿no? Sí, yo creo que antes era un todo. Ya el tema de la edad, ya ahora en día es súper, ya no, literalmente no importa. Pero creo que va basado en unos, no literalmente quieres estar con una persona, el amor y el respeto es para en el teatro. Esto es puro cuento, como dicen por ahí. ¿Usted nunca lo ha sentido como tema tampoco de la sociedad? No. Usted tampoco ha sido un buen público con sus relaciones. No, no ha habido, ¿sabes qué no hubo? No. Bien, bien, de verdad, bien. No he tenido momentos difíciles, nada, ¿no? Bueno, nunca me resultó que alguien me preguntara, oye, a su hija, ¿qué pasa? No, no, nunca llegamos a una ironía o algo dicho. Por error, nunca me pasó. Uy, me acordé a propósito de la edad que su padre vivió más de 100 años. Su madre más de 95, ¿no? La mamá llegó a 95, mi padre ha sido todos. ¿Están preparados? Y por un matrimonio tuvieron más de 70 años. Yo no estoy preparado para nada, por favor. Yo vivo porque eres herencia. Es herencia, es herencia, sí. Yo vivo el día mía. Hasta donde, hasta donde la máquina aguante. No, 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 tú sabes que no sé. No, 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 uno va en un tren y no sabe en qué estación se va a bajar. Usted se siente bien actualmente, te saludo igualmente, porque lo veo espectacular. Y o sea, ¿en qué estamos? ¿Cuánto cumplió? 35, ¿no? No, 30 años. 30 años, te permitió que parte. Bueno, volviendo al tema, para el año 2010, tú escribiste el libro, donde, bueno, un gran amigo tuyo, Sergio Giston, tú le piste este, a ver cómo lo podemos decir, que te narrara el prólogo del libro. Claro, síguelo, sí. Pero, al minuto, no sé, cuando te algo pasó, sí, no, no, sí. Pero cuando fuiste a la imprenta, te llego a una gran sorpresa. ¿Cómo recuerdas ese momento? Fue muy emocionante, porque estábamos, es que era un libro sobre, esto fue sobre el Mundial de Fútbol del 2010. Lo lanzamos con motivo, el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y yo le pedí a Sergio, un par de meses antes que acerráramos el libro, que hiciera el prólogo. Una cosa por ti, para decirle un par de páginas, por favor, Sergio. Sergio, no, 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 no. y bueno, pero era parte de Sumoro, no? si, él tenía entre Mori y José Miserio, claro, el antiguo me nombró, percibió la típica ironía británica, Livingston ah, entonces, ya, yo me olvidé de eso, y lo dejé con una tarea de último minuto, de haber querido a prerogar el libro y totalmente agoló, en uno de las, porque casi, una vez al medio, cada 15 días yo iba a la editorial para entregar el último material en este caso y me encontré por el editorio y me dicen, mira lo que me es que recibe y era, era la, era en un sobre, estaban las páginas, las dos o tres páginas que había escrito siempre me dio un, fue como un golpe en liga, fue, realmente me, 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 me emocioné muchísimo en ese momento fue, fue algo inesperado, algo, me sorprendió, y, y lo más divertido de todo es que, se mantuvo contacto y lo ha escrito por serio, se cambió en el tema, acá no sé, bueno, eh, pero, pero él estuvo presente después en el, en el salón de ventas, que está aquí en el segundo piso del canal, fue muy bonito, y, y fue un libro entretenido, que hice por Esteban Abarzúa, como un periodista, lo hicimos juntos de cara a ese mundial de Sudáfrica, donde iba a estar Chile, por favor ¿Quién es bien el recuerdo del docente que estaba presente en el día de hoy en los tiempos, no? Permanentemente, en este programa Sí, cargamos el vestido de andato, llega el chanaje Yo, tuvimos más de 40 años juntos Eramos como un matrimonio Bueno, no, 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 no. Faltó solamente tener Ese año Y el anillo Y el trabajo Más de 40 años, pero fómonos a esa adulta que dura más de 40 años de los dos inves supuestamente por eso. y comencé trabajando desde lugares secundarios con mucho entusiasmo con mucha modestia porque era un principiante Sergio era una figura con solidaridad y poco a poco pasaron dos o tres años hasta que yo comencé a relatar y allí cuando empiezo a relatar como que allí se comienza esto a partir del año creo que fue el 72 creo que fue verano del 72 cuando yo transmito los primeros partidos y de ahí comienza con tu vista esta pareja que se transformó en una dupla histórica en la televisión china más que en TV Pedro, aquí le tiene el dato para ir excepto, pero en el momento usted dijo que había pensado o estaba pensando ya en el retip si, creo que se lo pensé o lo pensaban, no, si lo o sea, lo tengo muy claro o sea, cada vez cada vez más cercano hay una cuestión que que la edad lo hacen lo hace cercano no hay vuelta que darle no, pero yo, o sea, a mí yo tengo contrato hasta el final del próximo año en TVN creo que se lo digo con sinceridad con sinceridad creo que va a ser el último contrato no creo, muy difícil creo que está bien y de pronto podré seguir haciendo alguna cosa en forma excepcional pero no con continuidad a ver si me alcanza el tiempo voy a descansar un poco me siento que es el momento sobre todo para descansar eso es como la eso es lo que me gustaría tener algún ojalá que me alcanza porque la gracia es descansar con buena salud no ser un viejo achacoso es de esperar ojalá que la máquina esté más o menos buena hacia el final del año próximo para para tener para disfrutar de algunos momentos tranquilos en la casa mirando al mar ojalá ese lo recomiendo yo al mar y el nombre invítalo ya súper invitado o sea, con todo su esposa cuando ganan a la playa bienvenido ¿a dónde tú vienes? en Altaquo en el mentorado central bueno, porgarro muy, muy así que la vista le quito un buen lugar te estamos estoy invitado a un significado estoy invitado nos vamos todos me ha encantado gracias gracias a lo largo de tu carrera si tuvieses que ir tres momentos ¿cuál serían los tres momentos como que marcó tu vida o los momentos más felices y fue tu carrera? yo te preferiría marcar algunos que algunos que han vivido significación para mí por ejemplo cuando en varios chinenas mis la radio más antigua de país que lamentablemente salió del aire hace algunos años después que no me retirara de allí en radio chinera hicimos un programa periodístico yo era periodista deportivo y construí el programa un programa que se llamaba rapidísimo que iba el domingo en la mañana un horario desechado un horario de ser una niña y tuvimos un éxito brutal ganamos todos los previos en fin y ese programa me abrió la puerta porque significó que el canal que me pidió que hiciera la versión televisiva que se transformó en el DT a Pá que fue un programa que duró 10 años en el aire recordaba en un rating espectacular entonces se juntaron dos cosas creo que estos dos hechos marcan mucho mi carrera estos dos hechos que se confunden y luego todas las transmisiones deportivas que he hecho me han permitido participar de manera importante en la historia en lo que ha sido el detuente del Chile y el mundo en medio siglo y un poco más bueno aprovechando los segunditos que nos quedan hacemos un jueguito corto un jueguito corto ¿te parece? ¿quién hace esos juegos típicos de igual? pregunta y respuesta super corta empiezas tú empiezo yo dale tú ya vino o whisky vino tango o reggaetón tango izquierdo o derecha con las dos pegar con las dos en política no 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 vamos por el fútbol Vidalgo Sánchez Alexis Chino Río o Nicolás Mazú los dos grandes distintos pero inmensos en la historia deportiva de Chile sería injusto elegir a uno de los dos momentos distintos también de la historia por eso te dije el mejor partido que ha jugado Chile en su historia frente a España en el Maracaná 2 a 0 ¿qué le gusta más el completo o el choripán? los dos me gustan los dos en un asado el choripán en una de pronto en una reunión de amigos el completo tiene mucha historia ¿Pelet o Maradona? Maradona ¿qué cree usted? ¿el rodeo en maltrato animal o deporte? linda discusión que tú planteas linda discusión es muy fácil ser superficial en el tema para defender a una u otra postura en este momento evidentemente donde la defensa de los animales gana posiciones es muy fácil inclinarse por estar en contra del rodeo pero hay que entender lo que significa este deporte para miles de personas en nuestro país así que me cuesta mucho elegir una opción y te lo digo con toda sinceridad para no ponerlo más complicado vamos a terminar pero tú tienes un regalo un regalo porque yo hice muy bien es una pregunta clave en este juego ¿qué le? whisky o vino ¿con cuál la chuntamos? o no vivir el vino que bueno gracias es muy buen vino este álbum ya me estoy chelizando el vino y todo muchas gracias espérate espérate que pararme un poco muchas gracias por su tiempo don Pedro gracias sabemos que así que lo dejamos libre no más pases no hay entre medio de la cámara no se puede sin sacarme la foto porque va a ser la foto histórica para mí por favor ahí te la saco yo porque conmigo no van las fotos ahí van las fotos muchas gracias don Pedro permiso gracias 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 por todo gracias ¡Suscríbete al canal!